Hola dudes, yo soy Lane. Este video es un análisis, habrá un montón de spoilers sobre Cowboy Bebop, incluyendo el final. No digan que no les advertí. Al final de cada capítulo de Cowboy Bebop, aparece un mensaje para el espectador. Por lo general el mensaje es, See you space cowboy, que sería una forma de decir, nos veremos pronto vaquero. Refiriéndose a que el capítulo acaba de terminar, pero podrás seguir viendo a los personajes en el próximo. Este mensaje a veces tiene algunas variaciones, pero la más interesante y recordada es la que vemos en el capítulo final, donde el mensaje es, You're gonna carry that weight, que quiere decir, vas a cargar con ese peso. Los que hayan visto el final de la serie ya saben lo que se viene. Pero antes, contexto. Los personajes de Cowboy Bebop son una banda de cazarrecompensas que atrapan criminales para llevarlos a la policía y conseguir algo de dinero. Esto no es muy glamuroso, las capturas pueden salir mal de un millón de formas y por esta razón, los personajes principales siempre son pobres. El clímax de la serie ocurre cuando Spike se enfrenta contra un enemigo del pasado y muere. Entonces muestran el mensaje, You're gonna carry that weight. Vas a cargar con ese peso. Porque acabamos de presenciar la muerte de un personaje muy genial que hemos estado acompañando por 26 capítulos. Pero la verdad, ese mensaje final es incluso más profundo de lo que parece. Por eso estoy haciendo un video. El anime para adultos siempre ha existido. Y no, no me refiero a ese género que empieza con H. Me refiero a animes con tramas más adultas, de los cuales pocos han sido tan destacables como Cowboy Bebop. Más de 20 años después, esta sigue siendo una de esas series que escasean. A diferencia de los animes que tienen personajes estereotipados como la niña que dice Oni-chan o la Sundera exagerada que se sonroja por todo, Cowboy Bebop también nos muestra personajes divertidos e interesantes, pero además se sienten más humanos. Razón por la que Cowboy Bebop no triunfó en Japón, pero sí tuvo una buena fama en el resto del mundo. Y es que Cowboy Bebop es un anime que no parece anime, lo que me hace pensar que los japoneses de aquella época deberían de haber sido un poco más variados con sus gustos porque terminaron ignorando una obra maestra. No todo en la vida es Oni-chan, Senpai o Baka Baka de Sune y esas cosas. Nuestros personajes se sienten muy humanos. Es verdad que vemos a Spike hacer cosas geniales como vencer en combate cuerpo a cuerpo a varios enemigos a la vez o haciendo maniobras a lo Han Solo en su nave, cosas con las que es difícil que la mayoría de las personas puedan sentirse identificadas. Pero todas esas hazañas no nos quitan esos momentos en los que Spike tiene que entrenar, descansar o simplemente fumar un cigarro para desestresarse. Porque sí es verdad que son protagonistas geniales, pero siguen siendo personas. Es mucho más natural empatizar con las emociones de un personaje que se enoja porque su comida no tiene ternera. ¿No tiene ternera? Así es cuando no tienes dinero. ¿Y por qué esto es importante? Porque si no tuviéramos personajes con este nivel, no nos creeríamos las situaciones que dejan de lado las explosiones para ponerse más… reales. Si vemos Cowboy Bebop por encima, es una serie con acción, ciencia ficción y es muy divertida en general. Pero cuando realmente te pones a ver cada capítulo con atención, pasas de ser Mister Increíble tranquilo a Mister Increíble perturbado. Bueno, tal vez no perturbado, más bien sería una especie de Mister Increíble triste. Y es que Cowboy Bebop tiene momentos muy melancólicos. Historias que te harían llorar si las vivieras en carne propia. Sin embargo, los protagonistas muy pocas veces lloran. En el primer capítulo de Cowboy Bebop titulado Canción triste para un asteroide, vemos a una pareja que está huyendo de la ley. Son criminales, pero no son los típicos malos malosos que quieren hacer cosas malas porque son malos. Ellos tienen un sueño, mudarse a un lugar mejor y tener una vida digna. Para lograrlo tomaron riesgos e hicieron sacrificios. El hombre traicionó a la gente con la que trabajaba, un grupo de peligrosos traficantes. Les robó su mercancía y con esta piensa ganarse su boleto para esa nueva vida que quiere para él y su pareja. La mujer parece estar embarazada, pero luego se nos revela que en su vientre guarda todas esas sustancias ilegales con las que planeaban traficar. A ellos los persigue la policía, los demás traficantes y también nuestros protagonistas, pues recordemos que son cazarrecompensas. El obvio final feliz sería que nuestros protas capturan a la pareja y los entregan a las autoridades y todos viven felices por siempre con un bonito mensaje al final que dice, niños, no trafican con sustancias robadas. Pero la conclusión del capítulo es mucho más trágica que esto. Al final, la pareja está escapando del cártel y los cazarrecompensas. El hombre utiliza cada vez más de esas sustancias que agudizan sus sentidos. La mujer lo observa, pero con una mirada de profunda tristeza y resignación, se da cuenta que su pareja está destrozando su cuerpo con aquella sustancia. La policía vigila la salida del planeta, ella sabe que no podrán escapar y, sin embargo, el hombre no se detiene, se aferra a ese sueño. Entonces, la mujer le dispara y al llegar con los oficiales, es acribillada a balazos. Es cierto que estas personas son criminales, pero con todo y sus momentos despiadados, solo es una pareja que quiere sobrevivir, que juntos persiguen un sueño imposible y lo que consiguen es un destino quizás demasiado cruel. Y lo más impactante es que Spike ve toda la escena, ve morir a una mujer con la que socializó momentos antes y que de hecho le salvó la vida. Pero no hay lágrimas, solo un hombre que se entrena en su nave para intentar olvidar lo que vio. En el octavo capítulo, titulado El vals de Venus, conocemos a un chico de nombre rojo que quiere aprender a luchar tan bien como lo hace Spike. Más tarde descubrimos que quiere saber defenderse porque está siendo perseguido por unos maleantes a los que les robó una planta muy rara y costosa, la Greyash. Esta planta es casi imposible de cultivar y con esta se puede curar la enfermedad de Venus. De hecho, el precio de la planta es incluso mayor que la recompensa que ofrecen por capturar a toda la banda de maleantes que persiguen a Rocco. Al principio podríamos pensar que Rocco quiere usar la planta para hacerse millonario, pero luego Spike conoce a una chica viviendo en un lugar remoto. Tiene una pistola para defenderse, pero no parece usarla ni estar acostumbrada a lastimar personas. La joven cae enfrente de Spike y ésta se da cuenta que está ciega. La chica se emociona cuando Spike menciona a Rocco pues cree que es amigo suyo. Resulta que esa chica, Stella, es la hermana de Rocco. Ella tiene la enfermedad de Venus, la cual le provocó la ceguera. La única razón por la que Rocco hace todo lo que hace es porque quiere ayudar a su hermana. Ella sabe que la gente habla mal de su hermano, pero siempre sostiene que Rocco tiene un buen corazón. Simplemente se ha involucrado con personas peligrosas. La chica confiesa que a ella no le importa quedarse ciega, pero a su hermano Rocco sí y quiere evitarlo a toda costa. Spike descubre que Rocco, además, esconde semillas de la Greyash en una caja musical que a su hermana le gusta escuchar. Algo interesante de este encuentro entre Spike y Stella es que Spike comenta que él mismo podría tratarse de uno de esos amigos peligrosos con los que se junta Rocco. La hermana comenta que es verdad, pero aunque lo fuera, ella percibió algo en él que le dijo que es una persona de buenos sentimientos. Ante esto, Spike contesta que desde hace tiempo perdió todos los buenos sentimientos. Al final del capítulo, Rocco hace un movimiento que le diseñó a Spike y se siente feliz y orgulloso, pero justo después le disparan en la espalda. Spike ve a Rocco en sus últimos momentos. Este le llama maestro y le pregunta si vio aquel movimiento que hizo, lo que aprendió de Spike. Luego le pide que ayude a su hermana. Spike dice que lo hará, entonces muere tranquilo. El final es agridulce, ya que Spike decidió ayudar a la hermana de Rocco a tratar su ceguera. Luego tuvo que contarle sobre la muerte de su hermano. Finales como estos hay en toda la serie, tragedias que ocurren porque la vida es lo que es, y vivir significa gozar y también sufrir. Y una vez más, no hay lágrimas. En vez de eso, vemos a Spike comerse una manzana y mirar al cielo, pensando que todo aquello muy pronto podrá ser apreciado también por Stella una vez que se haya curado. Spike dice que dentro de él no quedan buenos sentimientos, pero eso no es verdad, porque durante la serie demuestra todo lo contrario. Para él hay cosas más importantes que las recompensas que pudiera o no ganar. Y cuando lo vemos fumando, comiendo una manzana o entrenando, lo que estamos viendo no es más que un intento por seguir con su vida cotidiana y no quebrarse emocionalmente. Y es que en la vida no puedes darte el lujo de verte afectado por las cosas tan fácilmente, sobre todo si vives como lo hacen los personajes de Cowboy Bebop. Debido a su trabajo, nuestros protagonistas ven tragedias como estas a diario, personas que nunca van a volver a ver. No pueden darse el lujo de encariñarse ni sentir apego hacia estos. Si Spike o Jet lloraran con cada tragedia que ven, casi en toda la serie habría llanto. La vida es dura y vivir al día es la realidad para la mayoría de las personas. Pero repito, no puedes quebrarte fácilmente o el mundo te aplastará. Y esto es algo que le ocurre más a la gente que siente apego hacia otros con demasiada facilidad. Al principio son solo Spike y Jet. Después se les une un perro llamado Ayn. Luego aparece Faye, una mujer estafadora que les hace perder un montón de dinero y más tarde aparece Ed, una niña hacker que manipula la nave para obligarlos a incluirla en la tripulación ya que quería vivir aventuras. Lo divertido es que una vez que la tripulación está completa, Spike menciona cómo terminó involucrándose con lo que más odia en la vida, las mascotas, los niños y las mujeres ruidosas. Aún así, incluso viendo a Spike y a Jet quejándose un montón de veces de sus nuevos inquilinos, ellos sin darse cuenta los comienzan a apreciar. Se empiezan a conocer bastante bien, y no necesariamente porque todo el mundo cuente su pasado. De hecho, casi a ninguno de ellos les gusta hablar de eso, pero se conocen a un nivel más personal. Aprende las mañas de los otros y esas pequeñas costumbres que incluso pueden ser molestas. La verdad es que conoces más a una persona no por leer su biografía, sino por descubrir esos detalles pequeños e insignificantes de su personalidad y actitud. En el capítulo 24, el antepenúltimo, titulado El destino de la mujer es duro. Faye encuentra el lugar al que pertenece. Esta chica estuvo durmiendo en sueño criogénico durante varios años. Al despertar no recordaba nada sobre su pasado. Por medio de cintas de video, encontró su lugar de origen y finalmente fue capaz de volver ahí. Aunque el resultado no fue de lo más grato, le permitió cerrar ese ciclo de su vida. Al mismo tiempo, los personajes encuentran a un misterioso hombre con el que luchan. Este resulta ser muy bueno peleando. Luego se revela que este hombre se trata del padre de Ed y está igual de loco que la niña, pero sigue siendo un hombre amable, de hecho les regala canastas llenas de huevos. Al final del episodio vemos a Spike y a Jet en la nave, pero las cosas son distintas. Están solos. Faye se encuentra en el sitio donde estaba su hogar. Ed decidió irse con su padre y el pequeño Ayn se fue con ella. Spike prende un cigarro mientras observa un mensaje de despedida de Ed pintado en la nave. Mascotas, mujeres gritonas y niños. Todo aquello que tanto molestaba a Spike se ha ido. Y sin embargo, ni él ni Jet están felices. Y es que a pesar de que lo intentes, no puedes dejar de ser humano. No puedes evitar encariñarte. No puedes evitar que te importen las personas. Jet y Spike se han encariñado del resto de la tripulación y ahora simplemente se fueron. En la vida vas a tener apegos porque la gente que encuentras puede significar algo para ti aunque no quieras. Y las despedidas son duras. Esa es la razón por la que Spike y Jet intentan no involucrarse con la gente que conocen en sus misiones, porque siempre llega el momento de decir adiós. Al final los vemos comiendo los huevos que les regaló el padre de Ed. Un último recuerdo de ella. De hecho, el mensaje final de ese episodio es, see you cowgirl, someday, somewhere. Que significa, nos vemos vaquera, algún día, en algún lugar. Aunque saben que nunca la van a volver a ver. Jet y Spike comen de esta forma tan compulsiva porque están haciendo un esfuerzo increíble por continuar con sus vidas de manera normal y se nota que les está costando. Les duele seguir adelante. Por eso es importante que los personajes sean tan humanos como lo son, porque si fuera… distinto, no tendrían ni la mitad de la fuerza que tiene. Y por eso Cowboy Bebop es una obra maestra. Es lo que tiene que ser. Y todo vuelve a la mítica frase, you're gonna carry that weight, que está dirigida al público. Y me imagino que ahora lo entiendes mejor. Después de haber huido de su pasado, Spike se enfrenta a su enemigo y ambos mueren. Para Spike esto no es triste, es una liberación, es su mejor momento. Pero para el espectador es todo lo contrario. Si llegaste al final de la serie y viste ese último mensaje, es posible que Cowboy Bebop lograra engancharte lo suficiente como para concluir su historia. Probablemente disfrutaste la serie y ver morir a Spike quizás te dolió. Le dolió a muchísimas personas que les gusta Cowboy Bebop. Y es que igual que Spike y Jet en esa escena donde comen, uno como espectador ha generado un pequeño aprecio. Aunque sea ficción, te has encariñado. ¿Nunca has tenido esa sensación de vacío interior cuando terminas una serie que estuviste viendo y disfrutando durante mucho tiempo? La sensación de que ahora que acabaste la serie no sabes muy bien qué hacer con tu vida y sientes como si te faltara algo. La razón de eso es que no solo estabas viendo una serie, estabas acompañando a los personajes en sus aventuras y en su vida. Aunque sea como espectador, es como si estuvieras con ellos, porque los llegas a conocer, los ves en sus mejores y peores momentos y también compartes sus victorias y tristezas. Cuando llegas al capítulo final es como si tuvieras que decirle adiós a un amigo que sabes que probablemente no volverás a ver en un tiempo. Por eso te sientes así al terminar una buena serie. Y este efecto se intensifica con Cowboy Bebop porque es un adiós definitivo para Spike. La serie te da una pequeña pizca de lo que sienten los personajes después de cada pérdida. Por eso, al final, eres tú quien debe ser fuerte y luchar por seguir adelante. Te toca a ti cargar con ese peso. Yo soy Lain, nos vemos en otra. Gracias a los miembros del canal que apoyan los videos, tú también puedes volverte miembro en cualquier momento. Tengo canal de gameplays y redes sociales donde me puedes encontrar.